Está ya demostrado que una de nuestras prioridades en el gobierno de la Cuarta Transformación de Michoacán es la seguridad pública. Por eso el Fortapaz es el fondo para la paz más grande en la historia de Michoacán. 758 millones de pesos. Ahí está la prioridad para formar, capacitar, respaldar y equipar a las policías municipales de Michoacán, a la Policía Auxiliar de Michoacán, a la Guardia Civil y bueno, haremos entrega del primer paquete, los primeros 162 millones de pesos de equipamiento. Este año se entregará todo el equipamiento a las policías municipales, a la Guardia Civil, a la Policía Auxiliar. El Fortapaz es un ejemplo ya a nivel nacional de cómo se fortalece la seguridad en coordinación, en armonía, gobierno del estado, gobiernos municipales. Mucho éxito y todo nuestro apoyo y respaldo a la seguridad pública y a la paz en Michoacán.